La Perla junto con Betplay este viernes 26 de agosto premia a sus nuevos usuarios de Betplay con un pase doble para asistir al encuentro entre Alianza Petrolera versus Deportivo Pasto este sábado a las 5 y 45 de la tarde en el Estadio Municipal Daniel Villa Zapata. La Perla mañana 26 de agosto estaremos premiando a todos nuestros nuevos usuarios de Betplay que se acerquen a nuestra oficina principal de La Perla en Barranca Bermeja, ubicada en la carrera 50 número 1366 del barrio Colombia. Todas las personas que se acerquen y recarguen 2 mil pesos pueden llevarse uno de los 20 pasos dobles que estaremos entregándole a todos nuestros clientes para que puedan entrar al partido de Alianza Petrolera versus Deportivo Pasto este 27 de agosto a las 5 y 45 en el Estadio de Fútbol Daniel Villa Zapata. Quienes deseen participar de esta rifa de 20 pasos dobles entre las 10 y 30 de las 20 y 30 de la mañana en la oficina principal de La Perla ubicada en la carrera 50 366 barrio Colombia podrán asistir para registrarse en la cuenta Betplay y con una recarga de 2 mil pesos se llevan las dos boletas. Si ya están registradas en la cuenta Betplay pueden registrar a cualquiera de sus conocidos. Hay que tener en cuenta que menores de edad no pueden participar en este concurso ni ganar boletas.